Cuánto siento confraudarte, no me puedes despreciar Pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar Tú te quedas tan calciada, no te explicas la razón No te sientes por mi culpa despreciada, sé que no tendré perdón Pero debes sorprenderme, si me marcho ya Por tus penas de dejar de quererme, tienes que olvidar Para que fingir cariño, que no te heredas Porque mi destino está ya marcado, haya en mi vida otra vida El amor de verdad, sé seguro que esta noche Sin dormir la encontraré Sé también que no me hará reproches, y perdón le pediré Pero debes comprenderme, si me marcho ya Por tus piedras de dejar de quererme, tienes que olvidar Para que fingir cariño, que no te heredas Porque mi destino está ya marcado, hay en mi vida otra vida El amor de verdad El amor de verdad, ha sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante Es el verdadero amor Es el verdadero amor Y comprende que lo más importante Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo Cómo palpitan tus recuerdos en el alma Cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entrégame tu amor para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos Para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me basta el mundo entero Para amarte Si tú supieras que es como un grito que se estrella en el silencio Este vacío de tenerte solo en sueños Mientras me clama el corazón por ser tu dueño Si tú supieras cómo desangrar en tus ojos mis anhelos Cuando me miran sin saber que estoy muriendo Que estoy muriendo por entregarte la pasión que llevo dentro Ven, entrégame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre Todas las lágrimas que habitan En cada noche sin tus besos En el rincón de mis lamentos Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me basta todo el tiempo Para amarte Si tú supieras Que buena suerte He tenido en conocerte Y más aún Que te hayas fiado de mí Te jugaste todo a nada Al quererme Pero te juro Que no te vas a arrepentir No te miento No te miento Cuando digo que te amo Que yo sin ti Ya no podría vivir Pongo el alma y la vida En tus manos Para que sepas Para que sepas Que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas Junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derroto Y aunque parezca fantasioso Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Y no te miento Cuando digo que te amo Que yo sin ti Que yo sin ti Ya no podría vivir Pongo el alma y la vida En tus manos Para que sepas Que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas Junto a ti Junto a ti Junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocha Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Nada se compara contigo Nada se compara contigo Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocha Ni la pasión que en ti derrocha Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Por este amor en contracorriente Por este amor Que nadie entiende Sabes A veces no conoce fronteras Y se desboca De mala manera Me arrastra como el agua del río Entre calor y frío Pero es tuyo y es mío Claro como una noche de luna De luna llena Pero vale la pena Y a veces me lleva tan lejos Donde nunca he estado A veces se me pierde Y vuelve al rato Y vuelve al rato Entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío Por este amor que nada pretende Por este amor Que pique se extiende Por este amor que nace del tiempo Por este amor Que a veces ni yo mismo lo entiendo Y juega Y juega como si fuera un niño Con cara de pío Al gato y al ratón Y a veces se me muestra desnudo Tan frágil y puro Que equivocarme lo dudo Y a veces me lleva tan lejos Donde nunca he estado A veces se me pierde Y vuelve al rato Entre cálido y frío Este amor es tuyo Este amor es tuyo y mío Este amor es tuyo y mío Y a veces te confunda el cielo Con la tierra a veces no se si va Ya regresa entre cálido y frío, este amor es tuyo y mí Y a veces me lleva tan lejos, donde nunca he estado, a veces se me pierde y vuelve al rato Entre cálido y frío, este amor es tuyo y mí Y a veces me confunde el cielo, con la tierra me sé, no sé si va, o ya regresa entre cálido y frío, este amor es tuyo y mí Y a veces me lleva tan lejos, donde nunca he estado, a veces se me pierde y vuelve al rato Entre cálido y frío, este amor es tuyo y mí Y a veces me confunde el cielo, con la tierra, a veces no sé si va, o ya regresa entre cálido y frío, este amor es tuyo y mí Sé que aún no anda bien, algo en ti está cambiando Te siento lejos, tan distante de mí Sé que alguien anda entre tus sueños, no intentes ser su dueño Dile que no voy a olvidarte, que no eres todo para mí Dile que busque en otros brazos, que no me deje estar sin ti Dile que no voy a perderte, que no me deje en soledad Dile que te vaya olvidando, que de una vez te deje en paz Dile que un gran amor, no se quiebra tan fácil Dile que el nuestro no es amor de papel, que una pasión no es suficiente Dile que nuestro amor no miente Dile que no voy a olvidarte, que no eres todo para mí Dile que busque en otros brazos, que no me deje estar sin ti Dile que no voy a perderte, que no me deje en soledad Dile que te vaya olvidando, que de una vez te deje en paz Dile que no voy a perderte, que no eres todo para mí Dile que no voy a perderte, que no eres todo para mí Dile que no voy a perderte, que no me deje en soledad Dile que te vaya olvidando, que de una vez te deje en paz Dile que no voy a perderte, que no eres todo para mí Dile que busque en otros brazos Dile que no voy a perderte, que no eres todo para mí Amanece un nuevo día, otra noche sin dormir Recordando los momentos de mi vida junto a ti En la puerta del colegio donde yo te conocí Un tropiezo y unos libros que cayeron para que mirándonos Todos los dos habláramos sin voz Yo nervioso y tu apenada Sentimos que el amor Se despertaba Cada puerta de un colegio es Culpable de nuestro amor Cada puerta de un colegio es La que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Cada puerta de un colegio es Tomo una mirada atrás Cada puerta de un colegio es ¿Dónde puedo ir a llorar? Pensando que estás detrás Te sentabas a mi lado en las clases de inglés Entre risas y caricias planeábamos qué hacer Cuando el año se acababa Me dijiste escúchame Tengo que cambiar de curso Y me iré muy lejos Pero pronto volveré El mundo se me hundió Me rogaste Me rogaste que te esperara Pero es tan duro amor Te echo de menos Cada puerta de un colegio es Culpable de nuestro amor Culpable de nuestro amor Cada puerta de un colegio es La que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Ahora que no estás aquí Cada puerta de un colegio es Tomo una mirada atrás Cada puerta de un colegio es ¿Dónde puedo ir a llorar? A sonar A esperar Mucho de menos Mucho de menos Así Enamorada Entrégame tú la caricia Suprema Suprema De amor Con luz En la mirada Que ahuyente esa lágrima tuya Y olvide el dolor Así Enamorada 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 Escucha esta canción Es para ti Y deja que esta noche apasionada El mundo juzgue locos a los dos Entrégame tú la caricia Suprema de amor Que ahuyente esa lágrima tuya Y olvide el dolor Así Enamorada Escucha esta canción Que es para ti Y deja que esta noche Apasionada El mundo juzgue locos A los dos A los dos A los dos Quise mentir ya que estoy Quise no ser y aún soy Quise volar con mis sueños Pero tu silueta lo desbarató Hace mil años tal vez Yo habría sido tu rey Luchar con muchos dragones Y desde mi trono hacerte el amor Dime donde quedó Ese extraño poder Entrar por una ventana Y nunca salirte de mi corazón Debo admitir que todo es muy distinto Sin ti Sigues dando vueltas en mi cabeza Dando vueltas Sigues dando vueltas 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 Pasos del tiempo que vivimos de ser, y el fin de esto es igual. Alguien, alguno debe llorar, mentir por última vez, aunque sea un poquito para revivir. Debo admitir que todo es muy distinto sin ti. Sigues dando vueltas en mi cabeza, dando vueltas. Sigues dando vueltas en mi cabeza, dando vueltas. Debo admitir que todo es muy distinto sin ti. Debo admitir que todo es muy distinto sin ti. Tu nombre lo guardan mis labios, tus ojos, mi corazón. Tus besos enamoraron los míos, tu risa enamoró mi canción. Algún día tú estarás aquí conmigo. De noche te busco en los sueños, de mañana te busco en el sol. En la arena, caminando en los cerros, en las calles, te busco mi amor. Algún día tú estarás aquí conmigo, estoy pensando en ti. En la arena, caminando en los sueños. En la arena, caminando en los sueños. En la arena, caminando en los sueños. Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo. Tan solo dime que me sueñas, dime que me abrazas, dímelo. Estoy pensando en ti, Election, estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti, estoy pensando en mi luz. La luna, como así las estrellas, me recuerda tus ojos de amor Y tu mirada ha iluminado mi vida Yo sé que pronto caminaremos los dos Algún día tú estarás conmigo Estoy pensando en ti Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo Tan solo dime que me abrazas, dime que me esperas, dímelo Estoy pensando en ti Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo Estoy pensando en ti Dime que me abrazas, dime que me esperas, dímelo Y ahora dime que me quieres, dime que me amas, dímelo Estoy pensando en ti ¿Quieres? ¿Amas? ¿Amas? Estoy pensando en ti ¿Quieres? ¿Amas? 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 Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo Tan solo dime que me sueñas, dime que me abrazas, dímelo Estoy pensando en ti Y por favor pon un alto al fuego, hagamos un pacto bueno No necesito arrancarte el pelo para decirte que es lo que siento Escucha bien, haz un buen intento, mi corazón es un buen pretexto Yo no me olvido de tus abrazos, yo necesito de tu regazo Y de una vez pon un alto al fuego, por favor Y de una vez pon un alto al fuego, por favor Escúchame Acabas con mi corazón, cuando me haces al olvido Cuando no puedo decir que no, cuando te necesito más Acabas con mi libertad, cuando me hace falta abrigo Cuando no puedo alcanzar tu voz, cuando te necesito más Y por favor pon un alto al fuego, hagamos un pacto bueno No necesito una soga al cuello, para decirte que es lo que siento Y de una vez pon un alto al fuego, por favor Y de una vez pon un alto al fuego, por favor Escúchame Acabas con mi corazón, cuando me haces al olvido Cuando no puedo decir que no, cuando te necesito más Acabas con mi libertad, cuando me hace falta abrigo Cuando no puedo alcanzar tu voz, cuando te necesito más Más y más Te pido con el corazón Un alto al fuego Un alto al fuego Puede ser que un día nos volvamos a encontrar Para hablar de aquello que al final nos separó Puede ser que alguna vez se vuelvan a juntar Los pedazos de este amor que ahora se rompió Puede ser que no sea tarde, puede ser Porque siempre se está a tiempo, siempre en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar ¿Por qué te empeñas en negar? Que yo te puedo hacer feliz ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo por vocación? ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo sin confusión? Por eso creo que aunque me dejes Que un día vamos a volver Puede ser que el tiempo nos enseñe a bien amar Sin promesas, sin un pleito, sin pedir perdón Que las leyes a seguir sean las del corazón Puede ser que un día vuelva toda la pasión Puede ser que entonces no sea tarde, puede ser Porque siempre se está a tiempo, siempre en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar ¿Por qué te empeñas en negar? ¿Por qué te empeñas en negar? Que yo te puedo hacer feliz ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo por vocación? ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo sin confusión? Por eso creo que aunque me dejes Que un día vamos a volver ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo por vocación? ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo sin confusión? Si estamos en el mismo barco ¿Por qué si sueltas el timón? Si soy el aire que respiras ¿Por qué asesinas mi ilusión? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? A veces siento Que ya te perdí Cuando te busco Ya no te encuentro Estás en tu mundo Tan lejos de mí No puede ser Ya no lo aguanto Te necesito Y no estás aquí No sé si es mi culpa O nuestro destino Pero me muero Me muero Me muero Me muero Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti No sé qué ha pasado Pero cuando te miro Ya no adivino Lo que piensas de mí Pasan los días Y sigo sin verte Ya no me contestas Te escondes de mí No sé qué ha pasado No sé qué nos pasa Sabes que te amo Y que me muero 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 Al mirarte la primera vez Yo conocí el amor Tu sonrisa era transparente como el mismo sol La ternura que sentía en el fondo de mi corazón Por ti me decía que serías siempre, siempre para mí Pero todo llega, todo pasa y así fue tu amor Pasajero de una sola noche y hoy me dice adiós La pureza de tus sentimientos solo eran palabras, mentiras Pero así es la vida y así son las cosas del amor No me preguntes, otra vez lo que haré Ya no te preocupes y vete con él, yo no sé lo que hará ¿Qué puedo hacer si tú ya no me amas? Puedo llorar y gritar no te vayas Pero ya están tus maletas cerradas y abiertas tus alas Reto a tu amor, soledades y sombras Mi corazón inundado se quedan para llorar Tengo tiempo de sobrar cuando no estés y me falte la gloria Sin ti Pero todo llega, todo pasa y así fue tu amor Pasajero de una sola noche y hoy me dice adiós La pureza de tus sentimientos solo eran palabras, mentiras Pero así es la vida y así son las cosas del amor No me preguntes, otra vez lo que haré Ya no te preocupes y vete con él, yo no sé lo que haré ¿Qué puedo hacer si tú ya no me amas? Puedo llorar y gritar no te vayas Pero ya están tus maletas cerradas y abiertas tus alas Reto a tu amor, soledades y sombras Mi corazón inundado se queda para llorar Tengo tiempo de sobrar cuando no estés y me falte la gloria Sin ti 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 No puede haber Desgracias semejante Otra, otra mujer Otra, otra mujer Otra, otra mujer Desgracias semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones En otra sorriso Aún vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo despiadado De mi mal humor El amor El amor Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Y me faltan cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Eran sí las mías Y me bajan mis miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse Apasionadas Justo sobre ti Parece claro Parece claro Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante No Otra mujer No creo Pude cerrar los ojos Más no pude dejar de verte Ni dejar de dormir Más no dejar de soñar Puedo callar las voces Más no puedo dejar de oírte Puedo dejar de ser Pero no puedo dejar de estar Bésame Hipnotízame Ya no me importa más Róbame el alma Hechízame Puedo calmar mi mente Más no puedo calmar mi sangre Y puedo ser sincero Sin dejar de mentir Puedo quedarme cerca Más no puedo dejar de huirte Puedo cambiar mi vida Puedo cambiar mi vida Más no puedo cambiarme a mí Bésame 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 Hipnotízame Ya no me importa más Róbame el alma Hechízame Bésame 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 Intoxícame Ya no me importa ser Un ser sin alma Atrápame Altyaz Díaz Híble Les Híble 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 Bésame Diplotízame Ya no me importa más Róbame el alma, hechízame Bésame Idiotízame Ya no me importa ser Un ser sin alma, atrápame Para reconquistarte Construiré la primavera Para regalarte flores Y perdones mis torpezas Para que no me olvides Bailaré Con las estrellas Para entrar en tus sueños Liberado de promesas Y cada paso, cada gesto Lo haré con el corazón Para que Tú duermas Con mi amor Para Para reconquistarte Me haré amigo De un milagro Para que Encienda en tu boca La ternura De mis labios Para que no me olvides Hablaré con la nostalgia Le diré Le diré que Me acompañe Y la invitaré A tu casa Y cada paso, cada gesto Lo haré con el corazón Para que Tú duermas Tú duermas Con mi amor Y cada paso, cada gesto Lo haré con el corazón Para que Tú duermas Tú duermas Con mi amor Y cada paso, cada gesto Lo haré con el corazón Para que Tú duermas Con mi amor Para que Tú duermas Con mi amor Con mi amor Con mi amor Con mi amor Recordándote Recordándote Mi amor Con mi amor Con mi amor Lo haré con mi amor Viajar Viajar al cielo Con mi amor Y cada paso, cada día Con mi amor Con mi amor Con mi amor hallando en tu sonrisa la felicidad, pensar en ti, pensar en ti si la más hermosa oír tu voz, viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada de mi amor, pero puedo seguir estando solo así, pensando en ti. ¡Oh! Voy de mal en peor, otra tarde de aquí para allá, provocando la casualidad de verte pasar. Busco un sitio común donde exista alguien común que teniendo algo en común me pueda decir. La posición que debo tomar la próxima vez que quieras desertar. Cada vez que te vas, se me eclipsa el sol, se reseca el mar, cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad. Cada vez que te vas, se me mueve el piso al caminar, cada vez que te vas. Caen en contradicción, mi cerebro y mi corazón, la balanza se inclina del lado de la emoción. Sigo caminando hacia atrás, sigo caminando hacia atrás, en un caracol me quieres transformar. Cada vez que te vas, se me eclipsa el sol, se reseca el mar, cada vez que te vas. Una simple lluvia es tempestad. Cada vez que te vas, se me mueve el piso al caminar, cada vez que te vas. Si te vas, si te vas. Si te vas Si te vas Si te vas Cada vez que te vas, se me eclipsa el sol, se reseca el mar Cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad Cada vez que te vas, se me eclipsa el sol, se reseca el mar Cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad Cada vez que te vas, se me eclipsa el sol, se reseca el mar Cada vez que te vas, se me eclipsa el sol, se reseca el mar Que triste es saber que todo terminó Que triste es decirle un amor a Dios Si tu me comprendieras, no te irías de mi Lo que yo mas quería, es que fueras feliz Y mañana, mañana, ya sera un dia muy triste Porque tu te iras, y no volveras, ya jamás a mi lado Y mañana, mañana, ya sera un dia muy triste Porque el sueño de amor, que en mi viejo estoy yo Ahora se ha despertado Ya no quiero pedirte que te quedes mas Ni quiero preguntarte para donde vas Ya se que tu me eclipsa el sol, se me eclipsa el sol, se me eclipsa el sol Ya se que tu has venido a decirle adiós Que tengas buena suerte hasta un amor Y mañana, 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 ya sera un dia muy triste Porque tu te iras, y ya no volveras, ya jamás a mi lado Y mañana, 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 ya sera un dia muy triste Porque el sueño de amor, que viviamos tu y yo Ahora lo has despertado Ahora lo has despertado Ahora lo has despertado Ahora lo has despertado Solo tú Solamente tú Lo sabrás Mira lo que siento Un amor de viento Nada más Yo que te amé Que jamás te mentí Lo entregué solo a ti Y te perdí Volverás Volverás Seguro Que pronto Vuelves a mi vida Y ya nunca me darás Besos en sequía Y a mi lado verás Toda mi energía Solo tú Solamente tú Lo sabrás Este es mi secreto Una carta Una carta escrita En el mar Te deseé Por encima de mí Volverás Y apostándote Besos en sequía Y a mi lado verás Toda mi energía Volverás Volverás Seguro Seguro Que pronto Vuelves a mi vida Volverás 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 Seguro Que pronto Vuelves a mi vida Vuelves a mi vida Y ya nunca me darás Besos en sequía Y a mi lado verás Toda mi energía Sol en sequía Y a mi vida Y a mi vida ete Cuil Muchas Vuelves a mi vida